Le pido al equipo que nos grave para ahora presentarle con muchísimo gusto los cartones de hoy de la mano de nuestro queridísimo David Manrique, Monero Manrique, editados y doblados por el muy creativo y talentoso Biomayín Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. Felonía histérica, Manrique. La tiranía democratizó a la corte para imponer a sus amigos, pudiendo disolver a la corte para imponer a mis amigos. Carroñeros, Iris en su punto punto com. Estamos obligados a mantener los derechos neoliberales. La justicia es chaira. Los héroes de la fachiza, Tito Zurita Carpio. La ha ido tan mal a la oposición totalmente derrotada, que con esos tres personajes sienten que han obtenido un triunfo. Los héroes de la fachiza. Bueno, pues. En exclusiva, una nueva carta de Genaro García Luna. El 18 de septiembre de 24, Felipe Calderón le daba las nalgas a todos los integrantes del cártel de Sinaloa. Yo lo vi y hay videos. Atentamente, Genaro García Luna. Voces Biomayimbú DH, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Iris en su punto punto com, Tito Zurita Carpio. En las redes sociales de Biomayimbú DH. Buenísimo, buenísimo. Mira este bonus track que nos pone el queridísimo Biomayimbú Dombrovsky. Estuvo circulando ayer, ¿no? Efectivamente, pues, Genaro García Luna puede escribir lo que él quiera. Pero la letra que le ponen ahí está muy bonita. Y si le quitamos nada más ahí la ausencia de algunos acentos, este no tiene faltas de ortografía. Por cierto, rápidamente, no satanicemos tampoco los acentos, señoras y señores, menos del 10% de nuestras palabras en español. A mí me, le pido una disculpa, de las palabras en español que en algún día espero, podría llamarle mexicano o mexicanense, como proponen algunos lingüistas, llevan acento. Así que no los satanicemos. Y es fácil, nada más hay que seguir las reglas, ¿no? Y las reglas son muy fáciles, ¿no? Las palabras agudas, graves, estrújulas, sobrestrújulas. Así que no es tan difícil poner acentos. Hay que decirle ahí a Genaro García Luna. ¿Cómo lo dobla ahí, no? Biomayín Budombrowski, como hablaba, medio pues de una serie de tartamudeos. Se imagina una conversación entre Genaro García Luna, Margarita Zavala y Xochitl Galvez. Dios, tanto era lo que querían para México, ¿eh? Era lo que querían para México. Bueno, pues muchas gracias a nuestros queridos moneros, empezando por David Manrique, el monero Manrique. Ahí están sus redes sociales. Recuerde que David publica sus, David Manrique, publica sus cartones ahí en Luces del Siglo para que lo busque por allá. También, pues tenemos con intensidad por ahí a el buen Iris Balán Roberto, irisensu.com, para que lo revise y busque usted, siempre por ahí. Y contamos hoy con la participación del buen Tito Zurita Carpio, a quien le he mandado muchos saludos. Fíjese, le han estado intentando hacer campañitas a Tito Zurita Carpio y se las voltea durísimo, durísimo. Miren, aquí la inteligencia artificial lo pone como una cena de que estas imágenes son generadas por inteligencia artificial. Y lo pone efectivamente ahí, ¿no? Como un revolucionario, ¿no? Y, ¿no? Va a sacar ahí una granada del chaleco para aventársela a los fachos. Bueno, pues saludos a buen Tito Zurita Carpio y, por supuesto, le agradecemos, fueron todos, ¿verdad? Sí, al buen Biomayim Budombrowski por su aportación, siempre tan creativa, siempre tan buena, aquí en Sin Censura. ¿Verdad?